Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Gorrón y les doy la bienvenida a nuestra ronda informativa del mundo del entretenimiento. Y en nuestro jueves musical les contamos que llega a Cali este 28 de marzo un espectáculo único y original en tributo a una de las bandas más influyentes del rock, Queen. Se trata de un show que hace homenaje a la banda Queen y a Freddie Mercury como cantante solista. Han estado en gira en más de 20 países e incluso están avalados por los integrantes que quedan de la banda original. Y pues estarán visitándonos aquí en Cali el 28 de marzo. Los amantes del rock podrán disfrutar de un show que contará con una gran puesta en escena, luminotecnia y sonido de alta calidad que los hará revivir la época de esta estrella. A que no se pierdan de este show porque va a ser la única oportunidad de revivir lo que era la banda Queen o Freddie Mercury en su defecto. En el homenaje se interpretarán diversos estilos desde el clásico rock, boleros, música disco y por supuesto la ópera con los temas del álbum Barcelona. ¡Suscríbete al canal!